El dictamen online El dictamen online ¿Qué tal amigos del Rol Veracruzano? Les saluda Manolo Álvarez Barroso y en esta ocasión nos encontramos visitando Fresa Limón Boutique Acompáñenme a conocerlo Me da muchísimo gusto saludar a una veracruzana talentosa Giselle Hernández quien es la dueña de este boutique Fresa Limón, ¿cómo estamos? Super bien, muchas gracias por la invitación y estamos aquí No hombre, pues un gusto que nos compartas ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Y por supuesto, ¿cómo fue que te surgió la idea? Pues Fresa Limón viene de un concepto que en Veracruz no hay y teníamos que cubrir la necesidad de impulsar el talento mexicano Las marcas que tenemos aquí son totalmente mexicanas diseñadoras mexicanas estamos tratando o más bien impulsando esas marcas que a veces no tienen el apoyo en México y que juntos podemos hacerlos ¿Aproximadamente cuántas marcas mexicanas son con las que cuenta este lugar? Hasta el momento son alrededor de 30 marcas Estamos trabajando para que sean más Igual todas las personas y los diseñadores que necesitan o quieren que su marca sea impulsada y sea reconocida en diferentes lugares Aquí en Veracruz estamos para... Bueno, en Fresa Limón estamos para apoyarlos Aquí totalmente estamos abiertos a lo que sea Las invitaciones están abiertas para ustedes diseñadores, marcas y etcétera los que ustedes necesiten, aquí estamos Vemos que no solamente hay ropa, sino también zapatos ¿Y qué otros productos son los que podemos encontrar? Pues hay accesorios también hay cosmética natural mexicana escomética vegana también hay bikinis para ahorita verano hay tipo... productos como tazas, como relojes muchos productos diversos para todas las necesidades y para todas las personas que quieren algún regalo quieren también consumo propio que les gustan los productos hechos en México estamos dedicadas a las personas que quieren consumir local Perfecto, ¿dónde se encuentran ubicados y las redes sociales? Bueno, estamos ubicadas aquí en Alcocer y Victoria Alcocer 3.94 Nos pueden ubicar también en las redes sociales de Facebook es Fresa Limón Boutique el Instagram es Fresa Limón MX ahí tenemos todos los contactos tenemos fotos para que vean nuestros productos lo que manejamos aún así los invitamos a que vengan a la boutique para que conozcan más nos dejen atenderlos para que los concentramos para que chequen lo que estamos ofreciendo es un concepto nuevo ayúdenos a ayudar también estamos apoyando a esto pero también ustedes son parte de todo esto Perfecto, pues la invitación está hecha hay que apoyar lo hecho en México y nosotros vamos a seguir disfrutando de este gran boutique Fresa Limón muchas gracias gracias a ustedes y es así como llegamos al final del rol veracruzano en esta ocasión conociendo Fresa Limón Boutique te invito a que lo visites y por supuesto consumas lo hecho en México en la cámara Israel Carmona se despide de ustedes Manolo Álvarez Barroso y se lleva esto para regalarles a todas las bellas chicas del puerto de Veracruz el dictamen online 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 el dictamen online